SER PODCAST Eso me pasa como el sariseña que decía yo y en vez de sariñena nos trataron de una manera extraordinaria. Totalmente, totalmente. Esto se puede decir que era un hemorraje de satisfacción el haber estado allí, el haber participado en un programa que yo creo que ya es mítico por la cantidad de grandes especialistas, invitados que tuviste, con mi pequeña y humilde aportación, con Miguel Servet, y desde entonces yo creo que tengo dos kilos de más, porque es verdad que nos suministraron de muchas viandas, yo creo que nos vieron famélicos, nos vieron un poco deteriorados y además de las visitas turísticas históricas que nos hicieron a los alrededores, pues nos dieron bastante comida y bueno, es de agradecer pero sobre todo por el cariño que recibimos. Desde luego que sí. Un beso muy fuerte para todos los compañeros de Radio Huesca y toda la gente de Los Monegros que nos acogió en esa cartuja de Santa María de las Fuentes con tantísimo cariño. Y bueno, Jesús el personaje de esta semana es un personaje histórico, vamos a viajar al siglo X, vamos a viajar al Reino de León, ¿no? En un principio quizás... Vamos a mencionar León Por favor, claro que sí. Vamos a viajar al Reino de León en esa edad media bollante de nuestra tierra y cómo podríamos decir casi que se nos escapó, siempre se nos van los mejores, ¿no? La figura de Fernán González ahí lo dejamos irse, lo dejamos irse y al final hizo Castilla casi, ¿no? Dicen. Sí, 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 está claro. El conde de Castilla, ¿no? Llegamos un poco contando la importancia que él tuvo porque fue unificando distintos pequeños condados que había en Castilla y los alrededores y bueno, luego surge un poco el mito de si realmente él fue el primer conde independiente de Castilla, si se independiza realmente del Reino de León, lo cual no es verdad históricamente hablando, pero sí es verdad que tuvo una importancia capital en aquel momento, porque fue, a ver, de esos personajes que tiene toda una trascendencia histórica y ahora contaremos algunos de los dos históricos, pero luego se convierte en mito, le pasa un poco como al Cid, se convierte en mito y en arquetipo, un arquetipo del guerrero valeroso, del héroe, que representa una serie de valores que luego son copiados o son reproducidos en distintos cantares de gesta, en distintos poemas posteriores, siempre pues hablando de dos o tres siglos posteriores, donde se grandece su figura. Entonces está claro que tuvo sus luces, tuvo sus sombras, pero es verdad que estamos hablando de uno de los auténticos guerreros de una época convulsa, porque recuerda que estamos en época de reconquista, estamos en el momento en el que vive Fernán González, pues estamos en el califato de Córdoba con Abderramán III, que se las tiene, luego hay unos mitos que le asocian con Almazor, ya luego veremos que tampoco es verdad, cronológicamente no coinciden, pero sí que hay una serie de elementos que convierten en este periodo como la cuna de Castilla, es decir, ahí se empieza a fraguar una serie de elementos militares y geostratégicos que luego posteriormente daría lugar, como no, a la independencia del reino de Castilla, del reino de León. Pero donde surge todo, donde está el miollo, donde está el caldo de cultivo, es justo en esta época que vamos a tratar ahora. Muy bien, pues como siempre tenemos preparado el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha a la que nos haces viajar en esta ocasión para conocer un poco más de cerca la figura de Fernán González? Pues mira, no vamos a la Edad Media, vamos a esta fecha que es el 14 de febrero de 1841. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, muchas veces que hacemos viajes en el tiempo, me llevas aquí a tumbas. Y por lo que veo, a trasvase de ataúdes, de cadáveres y de enterramientos. ¿Dónde estamos? Claro, claro, estamos en Covarrubias. En la gran Covarrubias, en la gran real colegiata de Covarrubias, en ese momento es real colegiata. Y claro, es un momento histórico muy importante porque, bueno, luego comentaremos, ¿no? Al final, Fernán González muere en el año 970. Él es sepultado en el monasterio de Santa María de Lara, que actualmente es la ermita de Quintanilla de las Viñas. De ahí se le traslada al monasterio de San Pedro de Arlanza, que se considera esa cuna de Castilla por una serie de razones históricas. Y ahí está reposando junto a su esposa Doña Sancha, Sancha de Navarra. Pero ¿qué ocurre? Sabes que hay un proceso de desamortización en el año 1835, a partir de ahí, no solo este monasterio, sino muchísimos más, pues sufren bastantes deterioros, saqueos, en fin, se venden a propiedades privadas, más bien a terratenientes, y todo lo que es el aparataje espiritual, religioso, pues sufre muchos percances, entre ellas las tumbas. Y claro, una de las tumbas o dos de las tumbas era la de Fernán González y su esposa. ¿Qué ocurre? Pues que llega un momento y dice, hay que dar un entierro digno a este personaje, porque si no, al final, van a saquear la tumba, van a esparcir sus huesos y a saber qué va a pasar de él. Y bueno, y es cuando, en 1841, este día en el que estamos, con todos los fastos, has visto que es un domingo, es una mañana bien desagradable, el tiempo no es demasiado bueno, tenemos aquí una rebequita que nos hemos puesto encima, cielo nuboso, la nieve en los montes de Arlanza, y que es lo que, no lo estamos presenciando ahora, pero es lo que ha ocurrido hace unas horas, y es que ha salido unas carretas portando los féretros tanto del conde como de la condesa, ¿no? Y esa carreta que va, pues, bueno, pues presidida por una especie de procesión litúrgica religiosa fúnebre, es la que tiene que llegar a donde estamos ahora, que es a la entrada de Covarrubias, y justo a la entrada de la colegiata. Con todo el fasto, el pueblo está en masa, las campanas de la colegiata, y además las de la iglesia de Santo Tomás, están repicando a muerto, como no, se está dando honores como de un presidente de Estado, y vemos que están entrando al interior, por supuesto, ya te digo, están todas las autoridades civiles, está el alcalde, en fin, estamos en un momento también histórico en España, donde no hay reina, hay una regencia de Espartero, porque estamos en la minoría de edad, Isabel II, en este momento ella es una niña que tiene 10 años, pero bueno, hay representantes del gobierno, y ¿por qué es este momento? Porque se dan cuenta, fíjate, que estamos hablando del siglo XIX, donde se está reivindicando de nuevo una figura histórica que ya había muerto hacía muchísimos siglos, y por eso se le da tanto fasto, tanta importancia, porque saben que es un arquetipo, porque saben que hay que reivindicar un poco esas glorias pasadas de España, porque España estaba también pasando unos momentos cruciales y muy complicados, y lo que le quedaba todavía, fíjate que estamos hablando del año 1841, pero por eso es esta importancia, por eso estas campanas, por eso el lugar donde le van a enterrar, porque estamos hablando, ya si entramos dentro de la colegiata, nos hacemos ahí hueco, en fin, como somos ahí pues muy escurridizos, no perciben nuestra presencia, y vemos cómo, y aquí es lo curioso, cómo el enterramiento tiene que ser todavía mucho más fastuoso, no vale el sarcófago que tenía en el monasterio de San Pedro de Arlanza, que va, que va, hay que hacer un sarcófago de alabastro, pero como ya está hecho, no hay que hacer uno nuevo, ¿qué es lo que cogen, Nacho? Cogen sarcófagos del siglo IV y del siglo V, sarcófagos tardoromanos. Sí, casi paleocristianos, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. De hecho, en el sepulcro de Fernán González, que lo vemos que lo colocan al lado del Evangelio, dentro del altar mayor, es un sepulcro de alabastro del siglo IV, y el sepulcro de Doña Sancha de Navarra, que lo colocan al lado de la pistola, pues es un sarcófago hispano-romano, también del siglo IV, con un lasefiges de los patricios, porque ahí es los que estaban enterrados en su momento, los patricios, que los desalojaron para poner el cuerpo de esta mujer, de Doña Sancha. Entonces, bueno, pues son los sarcófagos que están un poco a la altura de ese linaje, de esa nobleza, ¿no? Le querían dar toda la importancia que se merecía los dos personajes, ¿no? A pesar de que, evidentemente, Fernán González, pues, eclipsa a Doña Sancha, que, por cierto, fue una de las dos mujeres, porque él se casó, fue su primera mujer y con la que tuvo, pues, siete hijos, ni más ni menos, entre ellas Doña Urraca. Por eso estamos en este momento. Y ya que estamos aquí, Nacho, ya has visto que esta real colegiata, que deja de ser real colegiata a partir de 1851, diez años después, pero hay muchos enterramientos, hay más de 30 enterramientos, y uno de ellos, en un sepulcro gótico, que eso ocurrirá posteriormente, por eso tenemos esta ventaja de que podemos ir más allá, el que vaya a la colegiata de Covarrubia se encontrará con otro sarcófago muy potente, que es el sarcófago de la princesa Cristina de Noruega, la hija de Jacón IV, que se casó con el infante don Felipe, que era el hermano de Alfonso X el Sabio, y que al final sus restos, cuando aparecieron, pues mira tú por dónde están, en uno de los pasillos del claustro de Covarrubias, de la colegiata. Así que, como ves, es un lugar muy emblemático, muy importante, muy interesante a todos los niveles, tanto arquitectónico, como artístico, como histórico, y por eso hemos acudido en este domingo del 14 de febrero, porque era el momento en el que se vuelve a reivindicar su figura, y luego posteriormente, y esto ya lo dejaremos con puntos suspensivos, en épocas posteriores, en el siglo XX, ya sabes muy bien por quién, se le intenta reivindicar también como un adalid del nacionalcatolicismo, pero ya sabes que son añadidos políticos que se van incorporando a una figura legendaria, en este caso del siglo X. Claro, dices bien Jesús Callejo, crononauta, estamos hablando de la figura de Fernán González, que recibió esos fastos a la hora de ser trasladado su enterramiento a mediados del siglo XIX, y razones había sobradas para enaltecerlo, no tanto quizás por el mito que suscita a partir del siglo XIII, con esos versos, con ese poema, sino también por la propia vida que él desempeñó en ese siglo X, en ese reino asturleonés, que empezaba a trasladar la capital a León, y que comienza a partir de ahí, pues un poco la expansión, ¿no?, y el éxito de del reino de León, tal y como lo conocemos. Claro, porque él, de hecho, empiezan sus cuitas, sus hazañas, sus aventuras y sus desventuras, precisamente cuando hay luchas intestinas dentro del trono de León, es el momento, a ver, él se llama Fernán González porque su padre era Gonzalo Fernández, ya sabes los apellidos, ¿de quién eres hijo de Gonzalo? Pues ya está, González, Fernán González, de ahí viene un poco también lo del apellido. ¿Cuánto empieza a tener preponderancia? Pues evidentemente en estas luchas entre Ramiro II y Alfonso Froilaz, en aquel momento es donde él interviene, interviene para tomar partido por Ramiro, ¿vale? Y Ramiro gana, con lo cual él adquiere ya mucho protagonismo, porque él, no lo olvidemos, él es hijo de Gonzalo Fernández, que ya era conde de Burgos y de Castilla. Por cierto, su padre es el que crea el monasterio de San Pedro de Arlanza, eso que hemos denominado, que han denominado los historiadores como la cuna de Castilla. Lo que hace Fernán González en el año 931, que es un año clave en su vida, es que además de ser conde de Burgos, además de ser conde de Castilla, también empieza a ser el conde de Lara, el conde de Cerezo, el conde de Lantarón y el conde de Álava. Es decir, como ves, amplía mucho ese territorio, crea una fortificación, se amplía el poder militar y el poder estratégico que tiene, porque por entonces más de la península ibérica forma parte del califato de Córdoba. Entonces, claro, poco a poco se van haciendo la reconquista, van recorriendo terreno, bajando desde el Duero hasta el Tormes y de ahí las distintas batallas como la batalla de Simancas, por ejemplo, donde ganan al califat de Ramán III. Pero en el momento, ya digo, que él empieza a tener un cierto predicamento y protagonismo en la historia, es justo cuando él toma partido por Ramiro II, gana Ramiro II en esas luchas entre Alfonso Froilath y sus hermanos, y claro, pues él obtiene un puesto privilegiado. Si eso lo incluye, es la victoria de la batalla de Simancas en el año 939, donde consiguen el dominio hasta las tierras del Duero y además llegan incluso hasta el río Tormes, van avanzando, pues mucho más. De hecho, cruza el Duero y es cuando repuebla Sepúlveda, ya sabes que es la época de la repoblación y no sólo repuebla Sepúlveda, sino que le da el fuero de Sepúlveda, que es una serie de privilegios que luego son ratificados por los distintos reyes. Pero llega un momento, y este es el momento clave también para Fernán González, que se revela contra Ramiro II. Hasta ese momento todo iba muy bien. Que bien, ahí, el rey de León, él es un conde de Castilla y mucho más que Castilla, con muchas influencias, pero se revela. ¿Por qué? Aquí los historiadores entran en duda, pero la tesis más plausible es que entrega, Ramiro II entrega al conde de Monzón, que era Ansur Fernández, le entrega las tierras comprendidas entre el río Cea y el río Pisuerga. Eso no le gustó nada, porque era un poco, pues, minusvalorarle, quitarle un poco de territorio. También se enfada Diego Muñoz, otro conde, que era el conde de Saldaña. ¿Y qué es lo que hace Ramiro II? Pues casi se los carga, casi nos quedamos sin Fernán González. Los mete en prisiones a uno, en el caso de Fernán González, en la prisión de León, en el caso de Diego, en el castillo de Gordón, pero los libera al año siguiente. Solo están un año en prisión. ¿Por qué? Ramiro II no es tonto. Se da cuenta que sin la influencia y sin las mesnadas de estos dos grandes condes, su reino se debilita. Así que los libera, y no solo los libera, sino que casa a su hijo Ordoño, me refiero al rey Ramiro II, a su hijo Ordoño, le casa con una hija de Fernán González, con Doña Urraca, que por cierto, Doña Urraca servía como de moneda de cambio, porque al final la casa tres veces, ¿no?, con distintos gobernantes. Pero bueno, el primero es con Ordoño III. Y ahí vuelve otra vez a tomar esa importancia que él había perdido, ¿no?, con el encarcelamiento que tuvo el año anterior. Pero muere Ramiro II. Vaya lío de nombres, tú. Claro, no, porque a ver, Ramiro II empieza un poco por decirlo así, ¿no?, con todas las aventuras de Ferran González. Muere Ramiro II en el año 956, le sucede Ordoño III, que es el que se ha casado con la hija de Ferran González, que es Doña Urraca, pero aquí ocurre algo muy interesante que nos remitimos, Nacho, a otro cronovisor que hicimos hace tiempo, que lo hicimos precisamente en León. ¿Te acuerdas que hicimos un cronovisor de Sancho I el Craso, o el Gordo, que no cabía en el caballo? Bueno, pues ahí es donde también vuelve a entrar en liza las reivindicaciones dinásticas, porque ahí ya sabes que en el Reino de León, en aquella época, se peleaban por ocupar el trono, por ocupar el poder, porque, claro, el Reino de León en aquel momento era muy importante. Estaba el Reino de León, estaba el Reino de Navarra, y luego había una serie de condados, y todo lo demás, todo lo demás que había en la península ibérica, era el califato de Córdoba. Y entonces ahí entran las otras cuitas que remitimos a aquel que quiera escuchar lo que pasó con Sancho el Craso, y qué le pasó, porque al final tiene como dos periodos de poder, un periodo determinado, le echan los nobles, porque está demasiado gordo, y eso es un inepto, y es un imbécil, pero luego recupera el trono, gracias en parte también a Fernán González. Él en realidad recibió un mandato, fue el mandato del Reino de León que le consignó todos esos escenarios para su gestión. No alcanzó la capacidad militar de García Fernández, por lo menos no en lo que se refiere a su arrojo. Tampoco creo que fuera un gobernante de la talla diplomática de Sancho García, pero sin embargo, ninguno de estos dos alcanzó la capacidad que tenía Fernán González como gestor. Y en un contexto histórico verdaderamente especial, porque enfrente tenía nada menos que al Islam en su máximo esplendor en los tiempos de Abdel Arraban Tercero. Jesús, acabamos de escuchar la voz del historiador Juan José García González en un reportaje de Castilla y León Televisión hablando de Fernán González, precisamente como un gran gestor, que quizás es algo por lo que se caracterizó a lo largo de su vida, más que por las batallas, más que por las conquistas, más que incluso se dice que la propia independencia de los de ese condado de Castilla o de esas regiones, de esos poblados que luego formó Castilla, pero sobre todo como un gran gestor, un gran político. Sí, lo fue. A ver, está claro que si solo hubiera sido un guerrero, pues no hubiera tenido tanta influencia. Ya te digo que un poco se equipara al Cid porque era un buen gestor, un buen guerrero, un buen administrador, pero también un buen líder, un líder carismático, porque te tienen que obedecer luego tus soldados, la mesnada donde tú vas para enfrentarte, pues ni más ni menos, que era el enemigo principal, un enemigo relativo, porque ya sabes que luego se hacían alianzas con las distintas taifas musulmanas y de hecho pues la reina toda de Navarra pues tenía muchísima relación y muchísima influencia con Aterraban Tercero, hasta el punto de que Sancho el Gordo le mandan al califato de Córdoba para que se cure de esa obesidad mórbida, hasta el punto de que Ibsabtrup, que era el médico judío que estaba en el califato, mejor el médico judío, pues le impone una dieta de 40 días de infusiones, hasta le cose literalmente la boca, que era muy delgadito para que le manden a León y al final, pues una serie también de guerras, me río yo de Juego de Tronos, pues Sancho vuelve a adquirir el trono, pero vuelve a adquirir el trono sin carisma, porque el que realmente tiene el carisma era Fernán González. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues hay otro que estaliza, que es Ordoño IV, y Fernán González tiene que tomar partido, o bien con Sancho el Craso, o bien con Ordoño IV, y al final defiende a Ordoño IV, se enfrenta a una coalición de pamploneses y de árabes de Córdoba, porque los musulmanes de Aterramán protegen a Sancho el Craso, y ¿qué ocurre? Pues que al final, en esta batalla sí que pierde Fernán González, le hacen prisionero los navarros, y bueno, pues ahí hay una serie de mermas territoriales, porque incluso los musulmanes consiguen recuperar distintas plazas como San Esteban de Gormaz y cosas similares, ¿no? Entonces, eso sí que fue un traspiés. Pero, pero, y aquí viene un poco lo interesante, en la parte histórica, ya terminamos la parte histórica para entrar en la parte legendaria, al final, Aterramán III muere. Le sucede al Jaqán II, al Jaqán II reclama al conde, o sea, que en ese momento estaba prisionero por parte de los navarros, pero ¿qué ocurre? Que el rey García Sánchez I no le se lo da al Jaqán, al califa, sino que lo deja en libertad, haciendo, o haciendo que prometa un juramento de fidelidad al rey de León Sancho el Gordo. Entonces, a él no le queda más remedio que, bueno, pues a Catar, ¿no? La soberanía de este rey que no estaba demostrando ningunas cualidades estratégicas, ni por supuesto de mando, pero ¿qué ocurre con Sancho el Craso? Pues usted decía que era un poco tonto, que incumple el pacto que había hecho con Aterramán III, y al incumplir el pacto de una serie de privilegios, de territorios que le tenían que dar, etcétera, al Jaqán II, pues va contra Sancho el Gordo. Entonces, al ir contra Sancho el Gordo, ahí vuelve otra vez a entrar el protagonismo del conde, que consigue una tregua, porque él ve que esto no llega a ninguna parte, es decir, nos estamos aquí dando de palo, nos estamos matando, estamos perdiendo territorio, esto es un poco como la cordeona, ahora conseguimos tierras hasta el Duero, luego las perdemos hasta Salamanca, luego tal, y consigue una tregua. Y esa tregua, en el año 966, es una tregua fundamental, porque permite que haya un periodo de paz, un periodo de prosperidad, cuando ya Sancho el Gordo, no está, y el que le sucede, pues es Ordoño IV. Y esa prosperidad es la que dura hasta que él muere, él muere en el año 970, con un condado muy extenso, que por cierto, van a gobernar sus distintos descendientes hasta el año 1028, lo cual ya es un privilegio, porque normalmente esto no era hereditario, pero él consigue por su influencia, por el poder, y por sobre todo por la relación que tenía con el rey de León, que sus tierras vayan pasando a sus descendientes, ya te digo que él se casó dos veces con la primera esposa, tuvo siete hijos, con la segunda se le atribuye que tuvo uno, y entonces, bueno, pues hasta el año 1028, ni más ni menos. Ojo, ahí no se consigue tampoco la independencia de Castilla como reino, solo se consigue en el año 1065. No lo olvidemos, a nivel histórico, esto es importante, Castilla se independiza del Reino de León en el año 1065, que es cuando muere el rey Fernando I el Magno, que por cierto, para los que los interese la historia del santo grial, Fernando I el Magno es cuando llega ese cálido de Ña Urraca, su hija de Ña Urraca, que se convierte al final en la señora de Tezamora, es el que reviste, bueno, reviste de perlas, de joyas, ese cálido para convertirlo realmente en una auténtica relica que posteriormente, como bien sabes, a través de Margarita Torres, pues se descifra que podía tener toda una trascendencia, en este caso, espiritual relacionada con el Cali de la Última Cena. Bueno, pues estamos hablando de esa época y en ese momento es cuando se puede decir que Castilla se independiza del Reino de León, pero no cuando vivía Fernán González. Fernán González no fue el fundador de Castilla, ni Fernán González se independizó de León. Fernán González fue el hombre que recibió en un momento determinado la misión extraordinaria de conseguir ahormar administrativamente nada menos que 25.000 kilómetros cuadrados, desde el Cantábrico al Duero y desde el Pisuerga hasta la demanda, que además partían de unas condiciones de microcondados, cada uno de ellos con personalidad propia. Si Castilla, que en definitiva está por entonces articulándose, va a terminar ser una potencia mundial, la gran potencia mundial de la época, por encima de la cual no había nadie en el universo mundo, eso se debe en el punto de partida y por tanto en el momento crítico del nacimiento indudablemente a la personalidad de Fernán González. Fernán González es el padre de Castilla y el fundador de la gran Castilla en el sentido de que estuvo en el momento crítico del nacimiento articulándolo a unos niveles verdaderamente excepcionales de administración y de gobierno. Escuchábamos un nuevo corte del historiador Juan José García González hablando precisamente de esa semilla, más que momento de independencia, él fue la semilla, ¿no? Fernán González lo escuchábamos en un reportaje de Castilla y León Televisión, de los compañeros de Castilla y León Televisión, una televisión a la que yo tengo mucho cariño, que estuve trabajando allí muchos años y mando un beso muy grande y que siguen contando conmigo. El otro día estuvimos haciendo ahí unas cosas en Salamanca muy divertidas. Y bueno, Jesús, Juan José García González decía un poco lo que tú comentabas ahora, ¿no? La independencia real de Castilla llega después, pero nadie puede negar que Fernán González fuera esa semilla, ¿no? Que fue plantada y con la que fue creciendo quizás la idea de ese futuro independiente. Y quizás en ese marco de ser una figura importante, de ser un personaje notable, es cuando empieza a ser protagonista, el propio Fernán González, de una serie de mitos, de una serie de historias, que como sucede con los grandes protagonistas de la historia, muchas veces le superan, ¿no? Y empiezan pues a edulcorar, ¿no? Y ya no sabes discernir qué hay de real o qué no hay de real en la figura de Fernán González a través de esos mitos, sobre todo, que se pusieron por escritos en ese poema a partir del siglo XIII. Claro, Nacho, es que es fundamental y yo creo que obligado a hablar del poema de Fernán González, porque esto que hemos comentado, de una forma muy rápida, casi taquigráfica, son datos biográficos de lo poco que sabemos, porque, bueno, claro, estamos hablando, fíjate, del siglo X hasta ahora y muchas cosas han pasado y muchos documentos han desaparecido y en algunos casos muchos documentos se han falsificado. Pero llega el poema de Fernán González, estamos hablando del siglo XIII, estamos hablando de un poema del mestre de clerecía, a pesar de que fue cantado, ¿no?, posiblemente por juglares en distintas cortes, pero estamos hablando ya ni más ni menos que de un tesoro de la literatura castellana medieval. Es un compendio posiblemente de sabiduría perenne para, para eso, para ensalzar lo que son los valores caballerescos y guerreros, en este caso personalizados en el caso de Fernán González. ¿Qué ocurre? Que ahí es donde tenemos que recoger muchísimos datos que sabemos que son apócrifos, que sabemos que son fantásticos, entre ellos, entre ellos se cuenta cómo surge la independencia de Castilla del Reino de León, pero claro, es una leyenda y te la cuento de forma muy rápida, que es la venta del caballo y el azor. Es decir, una vez que se produce la batalla de Cinas, luego si nos da tiempo comentaremos porque la batalla de Cinas, que fue una batalla inexistente, pero sirvió para que se diera el voto de San Millán y para que se diera una serie de elementos sobrenaturales, como la intervención, por ejemplo, de Santiago montado, como no, en su caballo, y luego, posteriormente, interviene también San Millán, pobrecillo, ¿no? Un monjeremita visigodo del siglo VI le convierten en San Millán Matamoros, igual que le convierte también a Santiago Apóstol en Matamoros. Todo esto son incorporaciones de estos siglos, del siglo XII y siglo XIII. En el caso del poema de Fernán González, es del siglo XIII y cuenta, dentro de los distintos episodios, dentro de las distintas estrofas, cuenta cómo ocurre esa independencia. Entonces, lo que dice es que en la batalla de Cinas consiguen, al vencer a las tropas del Manzor, consiguen un caballo y un azor prodigioso y se lo da una especie de venta, de venta medio simbólica al rey Sancho I de León, ¿vale? El precio que se fija es una cantidad muy baja, pero con unos intereses, pero ¿qué ocurre? Que va pasando el tiempo, van pasando siete años, ni más ni menos, y ese importe va aumentando. Al final, adquiere una cifra astronómica que el conde le propone condonar al rey, porque el rey no puede pagarlo, literalmente. Entonces, le dice, bueno, no pasa nada, yo te lo condono, yo te lo perdono, a cambio de la independencia de Castilla. Y Sancho I de León, Sancho el Craso, dice, ah, pues venga, vale, si es solo eso. Y ahí es donde se utiliza este argumento, que es totalmente fantasioso, del poema de Ferran Gotale, para decir que se independiza Castilla de León a raíz del caballo y del azor. Vale, te puedes imaginar, luego es verdad que esto aparece en otras crónicas, como la historia de España de Alfonso X el Sabio, y se va añadiendo y quitando distintos elementos, pero es totalmente falso, como te puedes imaginar, porque además precede una batalla, la de Hacinas, que se haría en Burgos, donde también es muy importante resaltarlo, porque en este poema, que ya digo que es algo increíble, ¿no?, por la trascendencia histórica, épica y mítica que tiene. Pero también se cuenta lo de la batalla de Hacinas, que habla de la ayuda de Santiago. Fíjate que ya habla de la ayuda de una vez nada espiritual o sobrenatural, porque cuando Peor va contra Almanzor, por cierto, nunca se pudo haber producido esa batalla con Almanzor, porque, como te he dicho, Ferran González muere en el año 970. Almanzor todavía no había empezado a dar mandobles a los cristianos en esa fecha, pero lo utilizan Almanzor en esta batalla. ¿Y qué ocurre? Que al final vence al tercer día, cuando Peor están, aparece como no, Santiago montado en un corcel blanco, con sus ángeles guerreros, descabezando a todo tipo de moro que encuentran por allí, lo cual ya ves que políticamente sería incorrecto, pero así aparece en el poema de Fernán González. ¿Y qué ocurre? Que a raíz de eso es cuando se utiliza la figura, no sólo de Santiago, sino de San Millán, porque se falsifica un documento, que son los votos de San Millán, para hacer intervenir también a San Millán, porque intentan hacer lo mismo que un siglo antes ocurrió con lo de el voto de Santiago, cuando se le hace también intervenir en otra batalla que no llegó a existir, que es la de Clavijo en el año 844, pero ese voto de Santiago sirvió para una especie de privilegio, para que hicieran donaciones a la iglesia, que luego se convertiría en catedral de Santiago de Compostela. Pues aquí los monjes de San Millán de la Cogolla hacen algo parecido, falsifican un documento para intentar que San Millán, gracias a las oraciones de Fernán González, interviniera también en la batalla de la Cina, ya te digo, el pobre San Millán, que era una eremita que estaba por ahí siempre perdido, y aparece, pues, por ejemplo, si vas al monasterio de San Millán de la Cogolla, hay un cuadro de Juan Ricci, que se llama La Batalla de Cinas, un cuadro de 1653, donde se le ve a San Millán montado, ni siquiera en un corcel blanco, sino en un unicornio, o sea, es un caballo que le sale un cuerno de la frente, y dando mandobles a los sarracenos. En fin, te quiero decir que para que veas cómo se van falsificando las cosas y pero muchas de ellas proceden, ni más ni menos, de este poema de Fernán González del siglo XIII, este cantar de gesta, un poema anónimo, casi seguro, que lo escribió un monje del monasterio de San Pedro de Arlanza, para dar una propaganda a ese monasterio que por entonces estaba un poco de capa caída, algo parecido a los votos de San Millán, para dar propaganda al monasterio de San Millán de la Cogolla, porque se estaban fundando muchos monasterios, entonces estaba perdiendo como influencia, entonces se sabe que son falsificaciones que se hacen en el siglo XII y siglo XIII, pero el poema de Fernán González no es una falsificación, sencillamente es un cantar de gesta, es una cosa fantástica, donde se habla de la vida como milicia, de la vida como lucha, de la vida misma, como un camino del héroe. Un poco fíjate ya, anticipando lo que Joseph Campbell, ¿no? En el camino del héroe. Bueno, pues el caso de Fernán González se cumple a rajatabla punto por punto. De hecho, es el ensanzamiento de la muerte heroica, de la muerte en batalla, de la muerte como descanso definitivo. Y las estrofas que aparecen en el poema de Fernán González, que recomiendo que se lean, a mí me parece que está reflejando un poco la épica de la muerte en combate, la ayuda celestial en la batalla de Hacinas, y por supuesto, los valores de la autenticidad, de la magia, de la épica, de la ética, incluso de la estética. O sea, todo eso es lo que se junta en este poema inacabado, que por cierto le faltan cien estrofas, pero que considero que es una de las referencias, igual que el poema de Miocid, una de las referencias no sólo de la literatura castellana, sino del arquetipo que luego se utilizó convenientemente por unos y por otros para ensalzar los valores patrios. Pero ya sabemos, cuando se ensalzan los valores patrios y utilizas el contexto que tú quieres, pues al final acaban con unas conclusiones, a veces, que si el Fernán González se levantara de la tumba, les daría mandobles y bien, y bien dados. Desde luego, se daría con la tapa del sarcófago en la cabeza, lo primero, porque antes lo estaba pensando, yo conozco la tumba, yo estuve rodando para cuarto milenio, precisamente ahí en Covarrubias, y la colegieta que es preciosa, y ahí está la tumba de esa princesa Cristina, que tiene un monumento, también una estatua, frente a la entrada de la colegiata, y es un lugar en Burgos que recomendamos a todos desde aquí, para conocer también un poco más de cerca la figura de nuestro protagonista, Fernán González, un personaje histórico, un personaje real, pero que luego ha devenido en mitos, en leyendas, en tradiciones, que es cierto que enriquecen y que dan un trasfondo muy interesante a esa época histórica, pero que desde luego hay que separarla de lo que fue la realidad. Jesús Callejo, crononauta, nosotros dos como leoneses, ya como conclusión muy breve, habría que decir que se nos van los mejores, le dejamos ir aquí a este de Fernán González y nos la montó luego con Castilla, casi. Se nos van los mejores, pero como buen héroe, y Fernán González era un héroe, ya sabes que tiene una cita con el destino, y él tuvo una cita con el destino, él protagonizó muchísimos de esos episodios y cumplió su destino como se debe cumplir, dejando huella. Y está claro que la huella la dejó no solo en este poema de Fernán González, sino en distintas historias y luego incluso obras de teatro y referencias literarias que siempre han buscado a este personaje. Pero lo bueno, lo bueno es que es un personaje histórico, no estamos hablando, por ejemplo, pues de otros que luego han tenido, pues eso, una trascendencia totalmente banal, pero que en este caso sí que se le puede reivindicar un poco como ese arquetipo, como te decía al principio, de la tradición española, que tiene unas raíces identitarias por una parte, pero también tiene unas raíces espirituales, y yo creo que en ese justo valor es como hay que valorarlo. Por eso Fernán González merecía este cronovisor y porque Fernán González sigue todavía utilizándose para todo tipo de reivindicaciones, pero sin olvidar nunca sus raíces. Y las raíces son del siglo X y en el siglo X, ya te digo, había mucho juego de tronos, había muchas traiciones, muchos heroísmos, pero también muchas grandezas. Desde luego, como el Reino de León, nuestro queridísimo Reino de León, Jesús Callejo, crononauta como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.